Este es el Mercedes AMG SLS, y no es cualquier SLS viejo, este amigos míos es el SLS Black Series, aunque irónicamente es blanco. Pero bueno, en este video repasaremos el diseño, veremos la cabina de ales análogos, me da nostalgia, llevarla de una vuelta, ver lo que tiene de bueno, no hay reemplazo para el desplazamiento, eso es, lo que no es tan bueno, y claro, picarlo con un palo, un minuto. Así que asegúrense de suscribirse a este canal y prenda la campana de notificaciones, para que se les avise cuando subamos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Para que agarraran una manta para evitar que entre lluvia. Se los enseño con las puertas abajo, de todos modos, se ve increíble, es un poco molesto tener que darle la vuelta para hacerlo, es una lástima que no se haga con la llave, hubiera sido genial. Veanlo, se ve súper agresivo, un capó larguísimo, cabina pequeña, muy de carreras, pero este como es el Black Series, tienes unas cuantas mejoras. Tienes un splitter inferior más bajo, este es de fibra de carbono, hay tomas de aire más grandes, el Black Series tiene un capó de fibra de carbono con un scoop para ayudar a salir el aire caliente. Y también tenemos rines más grandes, además los arcos de llanta son más anchos en el frente. Y atrás, tienes estas partes de fibra de carbono a los costados, alrededor de las tomas de aire. También los umbrales son más profundos y más grandes en este Black Series. Tenemos las tapas de los espejos de fibra de carbono, y al llegar atrás este tiene un alerón trasero fijo. Eso viene como parte del paquete aerodinámico y también incluye esas tomas de aire en el frente para mayor carga aerodinámica. También tienes otras tomas de aire ahí que liberan el aire caliente del escape. Tienes un difusor trasero más grande, este es de fibra de carbono, también viene con faros ahumados. Este es un coche muy hermoso. Y fijaré un comentario para que voten si creen que hay un coche que se vea más impresionante que este. Sí, o no, una pregunta muy simple. El SLS tiene una posición de sentado muy característica, así que estás sentado súper bajo. Tienes este tablero enorme, plano, enfrente tuyo. Una consola central grandísima para separarte del copiloto. Se siente muy muy ancho, muy muy deportivo. Tienes botones especiales AMG aquí en la consola, y un selector de marchas AMG. Y te da una sensación muy especial. La calidad es excelente a lo largo de todo el coche, excepto por algunas cosas que noté. Esta parte central de volante, algunos botones del estéreo, y para el celular, si eso es tan anticuado. Y el espejo retrovisor es horrible, no sé por qué hicieron eso. Los diales son análogos, tal como los viejos tiempos, y han sido inspirados en los del 300 SL de 1954, tal como las puertas Goldwing. ¡Yay! Y otra excusa para presumirlas, Matt. La versión SLS Black tiene algunas mejoras sobre el SLS básico. Por ejemplo, este viene con unas costuras con efecto 3D en el tablero. También tienes alcantara por todas partes. Y puedes pedirlo con alcantara en dos tonos, así que tendrías destellos en rojo aquí y aquí. También tienes estos asientos deportivos de butaca de carbono, que son absolutamente maravillosos, me encantan. También viene con un volante Black Series, que es de base plana. Y tiene ese marcador para que sepas cuando tus llantas apuntan directo hacia adelante. También viene con insignias Black Series, y un botón especial AMG que te muestra información en la pantalla de infotenimiento. Así que tiene cosas como potencia del motor y cosas así. Y también puedes tomar el tiempo de tus vueltas, para cuando estés en un circuito y después bajarlo al sistema USB. Puedes usar el sistema de infotenimiento usando la perilla selectora. Y sí, aquí no hay ninguna pantalla táctil. El sistema de infotenimiento en sí ya se está sintiendo un poco anticuado, así que la navegación no está tan mal. Tiene alertas de tráfico, pero la verdad no es muy bueno. Y siendo honesto, de seguro te va a llevar al primer embotellamiento. Y por supuesto, no hay nada de Android Auto o Apple CarPlay. Así que no puedes usar Google Maps o Waze. Miren esta. Tiene video. Un reproductor DVD. ¡Qué anticuado es eso! Se empieza a ver algo antiguo. Este sistema. Así que en cuanto a funcionalidad, hay una guantera decente ahí. Hay un puerto de 12 voltios, hay un puerto USB, un espacio para tus gafas de sol, una pequeña red aquí para que dejes tu celular ahí adentro. Abajo de aquí hay otra área de almacenamiento. Pero en realidad es para las llaves, así que si el botón de encendido ya no sirve, puedes encender el coche aquí. Lo voy a hacer. Ahí está. Hay otra entrada para llave ahí que probablemente es para abrir el capó o el baúl tal vez. Algo será. Tienes un bolsillo aquí para guardar cosas, unos ganchos muy geniales, aquí en el techo. Abajo de aquí, ahí están los portavasos. Así que puedes poner una taza de café. Maravilloso, pongamos esto en su lugar. Por fin les enseño esto. Una pequeña área para... no sé. Algo. Y hay un puerto de 12 voltios. Tal vez ya notaron la fibra de carbono aquí en la consola central, aquí atrás. Hay algo también en la puerta. Eso estuvo disponible en este Black Series. Este coche en particular también tiene el estéreo Bang & Olufsen de 1000 watts. Que tiene 11 bocinas incluyendo un subwoofer enorme, atrás del conductor y del copiloto. Finalmente vayamos a la posición de manejo porque... Ah, miren, es un extinguidor. Que prueba que esto está diseñado para la pista. Ahora si estás muy alto... Sí, hay mucho espacio para piernas en este coche. Si lo necesitas. Espacio para cabeza decente también. Y también puedes mover el volante manualmente. ¡Oh, Dios! No es eléctrico como en otros Mercedes, pero está bien. La posición de manejo es genial y debo mencionar esto. Me encantan estas paletas de cambio. Aluminio sólido. Mmm, hermoso. Finalmente hablemos del baúl porque eso es obviamente muy, muy importante en un coche como este. Tienes que abrirlo de aquí y no del alerón porque eso está muy caro. Y no quiero romperlo. Es tan grande, ¿verdad? La capacidad de carga es de 176 litros. El reemplazo de este coche, la MG GTC, su capacidad de baúl es de 350 litros. Así que sí. No podrás llevar muchas cosas, pero aparentemente es suficientemente ancho para unos palos de golf que es importante. Y hay algunas cosas interesantes aquí. Así que no tiene llanta de repuesto hasta un inflador de llantas. Pero sí tienes esto, vean. ¡Uh! Es aceite. En caso de que el coche necesite una bebida urgente. Aquí está el manual. Y abajo de él está lo que parece el router. Con la tarjeta SIM. Sí, así es como consigues tu conectividad de internet para el coche. Y del otro lado está como un juego de herramientas. Así que ahí está el ojo de remolque. Y el tornillo para los rines. No es el baúl más práctico. Y eso me lleva a cinco cosas molestas del Mercedes SLS Black Series. Mientras que este coche parece que tiene escapes cuádruples, estos son puro show. Porque los escapes reales es solo uno. Atrás de ahí. Y del otro lado hay otro, pero yo creo que aquí es donde pudo haber empezado toda la falsedad de Mercedes. La versión Black Series del SLS es súper rara. Porque solo 150 fueron hechos. Y eso los hace muy, muy coleccionables. Y por ende muy, muy caros. Este coche está valuado en 750 mil libras. Así que mejor me hago a un lado del coche. Yo soy un ser humano de tamaño normal. Y está un poco lejos para mí alcanzar las palancas de la puerta para cerrarla. Así que ¿qué pasa si eres un chaparrito? Vas a estar así de... Usa la fuerza, Matt. Alcánzala con tus pensamientos. La cámara de reversa en este coche es de muy baja definición. Casi ni se ve nada. Por alguna razón el Black Series tiene 50 Nm de torque menos que el SLS normal. ¿Qué está pasando, Mercedes? Quiero de vuelta mis torques. No se preocupen, todavía hay muchas cosas buenas de este coche. Aquí están las 5 cosas geniales Car Wow. Este alerón fijo que viene como parte del paquete aerodinámico es ajustable. Así que puede cambiar el ángulo entre 2 y 10 grados. Y a 10 grados te da 50 kilos de carga aerodinámica. Cuando vas a 193 kilómetros por hora. El Black Series usa la misma caja automática de 7 velocidades de doble embrague que el SLS normal que está montado en la parte trasera. Para una mejor distribución de peso. Sin embargo, es ligeramente más baja para un mejor centro de gravedad sobre el coche normal. Además, el Black viene con un diferencial de deslizamiento limitado electrónico. En vez de un diferencial de deslizamiento limitado normal. Porque eso te da una mejor tracción al entrar o salir de vueltas. Además, la relación de transmisión final es ligeramente más baja para una mejor aceleración. El Black Series tiene muchas medidas de ahorro de peso sobre el SLS normal. Así que tiene frenos de carbocerámica como base. Escapes deportivos de titanio. Esos asientos de butaca de carbono. Además, una carcasa de fibra de carbono para el eje de transmisión. En vez de uno de aluminio. Y hasta las baterías ya no son de plomo y ácido. Es una de iones de litio porque es más liviana. Y todo eso suma para un ahorro de 70 kilos. Así que este coche tiene un peso de 1.55 toneladas. No está mal. La suspensión adaptativa en el Black Series es 50% más rígida que en el SLS normal. Además, la vía del coche es 2 centímetros más ancho. Y todo eso ayuda a mejorar el manejo. El SLS utiliza un V8 atmosférico de 6.2 litros hecho a mano. Y está montado un poco más hacia atrás. Del eje delantero. Para una distribución de peso mejorada. En este coche en particular, el Black Series le cambiaron el tren de válvulas. Le hicieron algunas otras cosas a su interior. Y a las tomas de aire le incrementaron el límite de revoluciones de 7200 RPM a 8000 RPM. Como resultado, le aumentaron 60 caballos de fuerza de 570 a 630 caballos de fuerza. El torque es de 635 newton metros. Así que este coche es bueno para 315 kilómetros por hora en este coche en particular. Y puede hacer el 0 a 100 en 3.6 segundos. Muy bien, veamos cómo es este SLS Black al manejar. Ahora, la última vez que manejé un SLS fue para un video para Auto Express. Como en 2010. Nunca pude manejar el Black, así que este es un momento muy especial para mí. Y están aquí para compartirlo. Les digo lo que notas inmediatamente. Es lo inseguro que estás. De dónde está el frente del coche. Porque tienes ese capó sumamente largo. Es como si estuviera viendo a través del buzón de alguien. Al principio es algo intimidante. Especialmente cuando sabes lo que cuesta esta cosa. Y hace mucho estaba a 230.000 libras. Que eran 60.000 libras. Más que el SLS normal. Pero este. Oh Dios. Tengo que tener mucho cuidado. Es parte de la flota Heritage de Mercedes. Ahora tengo la suspensión en sus ajustes más suaves. Pero puede que escuchen un cascabeleo. Esa es nuestra cámara que está vibrando porque... La suspensión es rígida. Y no la pondré en lo más rígido. No tiene sentido. Tengo la caja en Comfort y está bien. Pero creo que lo pondré en manual. Pongamos la manual. Así que ya puedo usar las paletas. Y probemos este motor. Primero que todo. El sonido gente. El sonido. Los motores modernos no suenan como eso. Simplemente no. Oh Dios mío. No hay turbos ahogando el sonido de los escapes. Eso es impresionante. Y lo siguiente que es impresionante. Es la respuesta del acelerador. No tienes que esperar la presión del boost a que se acumule. Es instantáneo. Y también hay una mejor relación entre... Cuanto mueves el pedal del acelerador. Y la cantidad de desempeño que te da el motor. Los motores turbo cargados. Tienen un rezago y solo te dan un montón de torque. Que está un poco desconectado. De lo que hace tu pie derecho. Mientras que un motor atmosférico. Es más lineal. Está más sintonizado con tu cuerpo y lo que aportas. Y eso. Simplemente lo hace más divertido. Lo siento. Definitivamente. Soy un tipo más de motor atmosférico. En serio que sí. Me encanta la potencia turbo y el torque turbo. Pero hay una desconexión. Que significa que no es tan divertido. No te involucras tanto. Esto te involucra. Ah, Dios mío. Estoy en la ciudad. Así que supongo que esta es buena oportunidad para ver la maniobrabilidad. ¿Podré ir por la mini rotonda para regresar a mejores calles? Ah, vamos. Vamos. No me decepciones. Oh, oh. Puedo sentir el diff como que se bloquea un poco. Oh, daré la vuelta. Estuvo cerca. Muy bien. Aquí vamos. Wow. Oh, la respuesta del motor es hermosa. Y tiene tantas revoluciones. Estoy como cambiando en corto. En 5 mil y medio RPM. Es intimidante. Y se me olvida que tengo otros 3 mil RPM para jugar. Juguemos entonces con esos RPM extra. Les digo algo. No recuerdo el antiguo SLS sintiéndose tan preciso como este. Así que responde mucho la parte delantera. Y he notado como la parte trasera se siente muy sólida también. En el SLS normal siempre se sentía un poco flojo. Un poco nervioso. Mientras que este está bien plantado. Puedo sentir como se mueve ligeramente cuando... Pierde tracción y la recupera. Pero nunca se siente tan suelto. Es como si estuviera trabajando en armonía con el frente. Mientras que en el SLS normal no tanto. Oh, sí. Esto es muy bueno. Es tan rápido también. Qué gran auto. Esta es una experiencia muy especial. Y ese es un sonido especial. Me encantan esos truenos y estallidos. Ok, a ver si puedo hacer una vuelta en U. Estoy acabando todos los buenos caminos. Sí, qué cosa. Wow. La forma en que controla su potencia es épica. Solo quiero forzarlo al máximo. Pero tengo que tener cuidado porque es tan rápido. Lo único que tal vez responde demasiado son los frenos. El pedal es como un prendido y apagado. Solo lo tocas y frena duro. Definitivamente creo que los frenos de carbocerámico han mejorado. En la forma en que se sienten más suaves y naturales. Cuando los usas al manejar normalmente. Esto es un privilegio. Y saben que los tengo a ustedes para agradecerles. Porque si no tuviera todo a sus vistas. No tendría la habilidad para pedir por coches como este para manejar. Y seríamos solo ustedes y yo y Ford Fiesta. Así que sí, gracias por vernos. Gracias por suscribirse. Y gracias por todo su apoyo. Significa que puedo hacer esto. Y compartir la experiencia con ustedes. Creo que tengo que calmarme. Creo que hay una última cosa. Que de verdad quiero hacer en este coche. Antes de regresarlo. Ahora no es lanzarlo. Tiene control de lanzamiento. Pero no puedo lanzar este coche. No en las calles. No es justo para él. O mi licencia de conducir. Lo que quiero hacer es esto. Así que si me esperan un momento. Tengo que quitarme el cinturón. Oh. Vamos. Sube. Vamos. Bien. Sí. Definitivamente tengo que hacer esto. Porque eso es... Presumir. En mi SLS Black. Sí, nena. Quiero estar afuera para verme a mí mismo. No puedo esperar a ver el video de esto. Esto es genial. Manejando tranquilo. Yendo lento. No quiero dañar las puertas. Eso es. Así es como ando. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del Mercedes AMG SLS Black Series? Bueno, de verdad que me encanta. Lo único es que, mientras que antes el SLS Black sí valía el dinero. Pero extra sobre el SLS normal, hoy en día, menos que seas un coleccionista de auto super rico, seguramente vas a poder comprar uno de estos solo por lo raros que son. Sin embargo, si no te alcanzo un super deportivo moderno, yo consideraría un SLS normal, uno usado. Porque puedes conseguir uno como por 150 mil libras. Y no se depreciarán e incluso con el tiempo te hacen ganar dinero. Y por supuesto tienen esa cosa que en serio es lo que más me encanta. De este Black Series. Tiene las mismas puertas Galway. Las amo. Las amigas. 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 Gracias.